La Conferencia Episcopal de Colombia presentó una nueva versión de la aplicación móvil llamada Oro por la Paz, en la que se ofrece gratuitamente una variedad de recursos para la cuaresma y en particular oraciones enfocadas a la paz. De acuerdo al padre José Elbe Rojas, director de comunicaciones del Episcopado, esta aplicación se lanzó como signo del compromiso de la Iglesia en Colombia para dejar de lado el odio, resentimiento y violencia que aqueja al país.